Un y más de 100 mil profesores han sido convocados para mañana 10 de octubre por la Comisión Nacional Electoral de la Asociación Dominicana de Profesores para escoger las próximas autoridades del gremio. Se elegirán al menos 2.400 maestros de diversas secciones municipales y zonales, así como los principales miembros del Comité Ejecutivo Nacional y el Tribunal Disciplinario. La mañana en nuestro padrón tenemos aproximadamente 113 mil profesores que estarían ejerciendo su derecho al voto en 155 seccionales en todo el país, donde serán electos o se elegirán a unos 2.845 miembros a nivel nacional. Se van a elegir el Comité Ejecutivo Nacional, que está conformado, compuesto por 31 miembros, el Comité Ejecutivo 21, un Tribunal Disciplinario, 5 miembros, y un Consejo de Comisarios que también cuenta de 5 miembros, es decir, 31 dirigentes nacionales. En ese mismo orden, el dirigente gremial dijo que de las 10 planchas participantes en esta convocatoria, los grandes bloques de Eugenio María de Hostos y José Francisco Peña Gómez agrupan el mayor número de maestros en los diferentes puntos del país.